Bueno, conciertos, vamos, señoras y señores. ¿Qué pasó? Y nos vamos rápidamente con eso, con eso le decimos gracias, gracias por habernos invitado. Que Diosito los bendiga y que de nosotros nunca se olvide y que siempre los quede en su camino. Esto fue por CLMO. ¡Lótala! ¡López, López, López, López! ¡López, López! ¡López, López, López! Y saludamos con mucho cariño y agradecemos aquí, amigos, Jorge Hernández, Luis Rodríguez, que son la fiesta del panacuaje Cruz Molina. ¡López, López, López! ¡López, López! ¡López, López! ¡López, López, López! ¡López, López! ¡Ey! ¿Se acansa? ¿Se acansa? Bueno, lamentablemente tenemos que irnos, señores, señores. Gracias por su presencia, gracias por compartir momentos de felicidad con nosotros. ¡Vámonos juntos también con ellos, vamos! ¡Suéltan a la pantalla! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! Bueno, tenemos que irnos, lamentablemente, con esa canción, vamos, señores, señores. Uno de los temas originales, que ya está grabado en el disco número 4, que ya va a salir a la venta unos meses más. Y se llama... el son del equipo cariaco. ¡Vamos! ¡Súltala! gracias hasta la próxima amigos de Nehuatl, Guajaca se les pide de los segundos detrados de Guatulco, Guajaca Javier Cortés de la primera voz de Nehuatl, Guajaca Jesús Vázquez de las tumbadoras de Nehuatl, Guajaca Dani Reyes de la batería de Nehuatl, Guajaca Cristian El Chino Luis de la guitarra y violín de Nehuatl, Guajaca Edgar Juárez en los primeros teclados del lado izquierdo Jorda Pérez de Nehuatl, Guajaca y un servidor Chilo de Chapulín Pérez no le decimos adiós hasta la próxima tengo un saludo gronga blanca un saludo quédate porweet chilo y ¡Viva la banda! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Sombre, sombre, sombre! ¡Gracias! ¡Sombre, sombre! ¡Gracias!